El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Con total seguridad y acompañado de su equipo servicial, cambia un precio insuperable con el cupón Curwen. Hoy es lunes 5 de junio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Un policía ha desmentido las versiones de la presidenta Dina Boluarte sobre las muertes en las manifestaciones en Juliaca. Sada Goray ha desmentido la versión de Mauricio Fernandini sobre los pagos realizados a Salatiel Marrufo y podría complicar su situación judicial. Y finalmente, una ex trabajadora del Congreso ha denunciado que un congresista del bloque magisterial quiso recortarle el sueldo y despedirla estando embarazada por negarse a entregar el dinero. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba de lo de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los bosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Curwen para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como boquitas-perú en su web boquitasperu.com o al 994-8256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. Un policía ha desmentido las versiones de la presidenta Dina Boloarte sobre las muertes en las manifestaciones en Juliaca. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. El viernes 2 de junio, Gildebrand en sus 13 ha publicado el informe que estás viendo en pantalla, titulado Testimonio Clave, que en sencillo revela que un policía que participó en la represión de las manifestaciones en Juliaca desde diciembre hasta enero de este año ha declarado ante la fiscalía y ha confesado que los enviaron con rifles de guerra y municiones como si fueran a pelear en una guerra. De acuerdo al informe elaborado por los periodistas Américo Zambrano y Sean Ataco, la historia es la siguiente. Resulta que el policía Javier Ángel Rivadeneira Mestas, jefe de una de las escuadras policiales encargadas de reprimir las manifestaciones y cuidar el aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca, declaró ante la fiscalía el 27 de febrero en calidad de testigo ante el fiscal provincial Ernesto Rojas de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de San Román en Juliaca. Según el testimonio de Rivadeneira, para contener las manifestaciones enviaron policías de Lima a Juliaca y el contingente del que él formó parte, se quedó desde el 27 de diciembre del año pasado hasta fines de enero de este año. Según Rivadeneira, a él y a otros policías encargados de este trabajo les dieron un equipamiento antidisturbios que incluyó armas letales como fusiles de asalto AKM y cuatro caserinas de 30 cartuchos cada una, y el 9 de enero, cuando se produjo la masacre de Juliaca, que acabó con la vida de 18 personas en un solo día, Rivadeneira asegura que realizó disparos con su fusil AKM. Con respecto a estos disparos, Rivadeneira ha especificado que solo utilizó tres cartuchos porque ese día, cuando estaba al mando de una escuadra de 10 efectivos en el aeropuerto, abro comillas, solicitamos más granadas lacrimógenas y no llegaban. Entonces, para disuadir el intento agresivo de los manifestantes, realicé dicho acto de disuasión. Según este policía, sus disparos no alcanzaron a nadie y desconoce si otras escuadras usaron sus armas. Antes de continuar hay que hacer un par de anotaciones. Para empezar, el testimonio de Rivadeneira es importantísimo porque es la primera vez que un policía está confirmando ante el Ministerio Público que los enviaron armados con rifles de guerra a reprimir las manifestaciones y que estas armas fueron utilizadas. Como señala el semanario, el rifle AKM es un arma de fuego que tiene la capacidad de penetrar una pared de ladrillos a 100 metros de distancia y su munición de 7.62 milímetros está prohibida para el uso civil. Por otro lado, como señala el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revisamos en este video que aparece en pantalla, unas 10 personas recibieron disparos de armas de fuego en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, por lo menos 17 de los 18 civiles asesinados recibieron impactos de proyectiles en la parte superior del cuerpo y los expertos del Instituto de Medicina Legal encontraron fragmentos de bala de 7.62 milímetros en los cuerpos de 4 víctimas y heridas ocasionadas por municiones compatibles con los rifles AKM en los cuerpos de 8 víctimas. En conclusión, el testimonio de este policía calza perfectamente con las evidencias encontradas en los cuerpos de las víctimas, confirma una vez más que los manifestantes murieron por disparos realizados por las fuerzas del orden y desmiente también una vez más las versiones difundidas por la presidenta Dina Boluarte. Como recuerda el semanario, en una conferencia de prensa de enero de este año, Boluarte dijo que los manifestantes en Juliaca se mataron entre ellos y que había videos que no han salido hasta el día de hoy que demostraban que esto era verdad. Abro comillas, hay unos videos que los daré a conocer donde al parecer agarran una huaraca y no es así, es un arma que dispara y mata al compañero que está a su lado o de alguna propiedad sale un disparo y mata a alguien que está en la protesta. No es la policía la que está disparando. Por si acaso, en esta misma conferencia de prensa, Dina Boluarte contó otra versión de los hechos y dijo que contaba con información extraoficial de que las muertes en Juliaca fueron ocasionadas por balas de hundún traídas de contrabando por los ponchos rojos de Bolivia. Lo que usted afirma, señor periodista, que en su mayoría hayan sido fallecidos por balas, hay que determinar de dónde son estas balas. Si es de la policía, nos lo dirá la fiscalía o si es también del lado de los señores violentistas y radicales. Porque sabemos de manera extraoficial, por la frontera de Perú-Bolivia han ingresado estas armas letales llamadas dundún, traídas por los ponchos rojos. Es importante señalar que ninguna, repito, ninguna de las versiones de la presidenta Boluarte sobre las muertes en las manifestaciones ha podido ser comprobada hasta el día de hoy. Noticia número 2. Sada Goray ha desmentido la versión de Mauricio Fernandini sobre los pagos realizados a Zalatiel Marrufo y podría complicar su situación judicial. Como este tema es medio complicado, vamos a resumirlo de la manera más sencilla posible. En diciembre del año pasado, algunos días antes del golpe de Castillo, distintos medios revelaron que una empresaria llamada Sada Goray Chong, gerente general de la inmobiliaria Marca Group, denunció que Zalatiel Marrufo, la mano derecha del ex ministro de Vivienda General Varado, la extorsionó con 4 millones de soles. Sin embargo, según Marrufo, quien decidió colaborar con la fiscalía no solo por este, sino también por otros casos, Sada Goray realizó pagos de sobornos millonarios para que Marca Group pueda hacer negocios con el Fondo Mi Vivienda y por lo menos 450 mil soles fueron entregados a Pedro Castillo para que Heiner Alvarado no sea movido del Ministerio de Vivienda. En declaraciones a la fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso, Zalatiel Marrufo ha contado un montón de detalles sobre la manera en la que recibió y entregó el dinero y uno de estos detalles involucra a Mauricio Fernandini, ex periodista de RPP Noticias. Según Marrufo, los pagos de Sada Goray se realizaron en el departamento de Mauricio Fernandini, sin embargo, al menos al principio, Fernandini dijo que todo era mentira y que solo había hecho relaciones públicas para ayudar a su prima hermana, Pilar Tijero. Hace unos días, Punto Final reveló que después de negarlo varias veces, Mauricio Fernandini se acogió la confesión sincera, dijo que contactó a Marrufo aprovechándose de su posición de periodista de RPP Noticias para contactarlo con Sada Goray porque su prima se lo pidió, que entregó una bolsa que asume que tenía dinero entregada por Sada Goray a Marrufo y que alquiló su departamento en San Isidro por 10 mil soles mensuales para que su prima pueda reunirse con Goray y Marrufo por seis meses. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, Punto Final, ha publicado una especie de segunda parte de esta historia y ha revelado que el testimonio de Sada Goray en la fiscalía es completamente distinto al de Mauricio Fernandini. Para empezar, lo que señala el reportaje es que, según Sada Goray, no es cierto que Mauricio Fernandini haya alquilado su departamento en San Isidro para que ella pueda reunirse con su prima y con Marrufo, sino que recibió 10 mil soles mensuales como gestor y relacionista público de marca Group. Por otro lado, siempre según Sada Goray, dos de los cuatro millones de soles en sobornos fueron entregados de la siguiente manera. Sada Goray le entregaba el dinero en efectivo a Pilar Tijero, Pilar Tijero se lo entregaba a su primo Mauricio Fernandini en su casa y Fernandini se lo entregaba a Salatiel Marrufo. Con respecto a la entrega de un soborno de un millón de soles del 6 de diciembre del 2021, Goray ha dicho lo siguiente en la fiscalía. Abro comillas, ante la visita desesperada de Salatiel Marrufo a mi domicilio, me indicó que necesitaba que cumpla el pago del resto del compromiso porque tenía que pagar a congresistas para que apoyen con su voto, toda vez que el 7 de diciembre del 2021 en el Congreso de la República se decidiría la vacancia o no vacancia de Pedro Castillo, para lo cual giré un cheque por un millón de soles. Dicha suma de dinero le entregue a Pilar Tijero para que ella entregue a Mauricio Fernandini para que éste a su vez le entregue a Salatiel Marrufo. Con esta declaración, Sadagoray no solo desmiente a Mauricio Fernandini, sino que lo involucra directamente en la cadena de pago de sobornos y podría complicar su situación legal. Y finalmente, noticia número 3. Una ex trabajadora del Congreso ha denunciado que un congresista del bloque magisterial quiso recortar su sueldo y despedirla estando embarazada por negarse a entregar el dinero. Hace unos días, una ex trabajadora del Congreso, que por motivos de seguridad prefirió no ser identificada, denunció que Edgar Tello, congresista del bloque magisterial, intentó recortar su sueldo, pero, como se negó a entregar el dinero, la presionó para que compre un proyector valorizado en 4.600 soles. Según la ex trabajadora, por negarse a entregar su sueldo y realizar esta compra, Edgar Tello quiso despedirla, pero, como está embarazada y su despido no puede darse así no más, el congresista la cambió de puesto para que le bajen el sueldo y un trabajador de su despacho, al que identificó como Fernando Chapoñán, ha empezado a hostigarla, diciéndole que no vaya al baño o que no salga a almorzar, con una clara intención de aburrirla para que renuncie. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, María Silva Uriarte, la trabajadora que denunció a Edgar Tello, le dio una entrevista a punto final y dijo que había decidido dar la cara porque el jefe de comunicaciones del Congreso reveló su identidad en una conferencia de prensa. Además de ratificarse en todo lo que denunció, Silva Uriarte ha dicho que Edgar Tello recorta el sueldo de todos los trabajadores de su despacho y que recibe amenazas desde que presentó la denuncia. Se supone que el día de hoy, lunes 5 de junio, la Comisión de Ética va a revisar el caso de Edgar Tello, pero conociendo al Congreso como lo conocemos, lo más probable es que todo termine con un blindaje. Otorongo mocha sueldo no come otorongo mocha sueldo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las seis y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.